Hola, ayer les pedí que me hicieran preguntas a través de Instagram, así que aquí van las respuestas, así de simple. ¿Cómo va la vida? La vida va bien, ayer tuve un accidente en moto, pero estoy bien. Me rasmillé, podría haber sido mucho peor. Bueno, estoy en Vietnam y pronto moverme de aquí, del lugar donde estoy, pero estoy bien. Haciendo el tratamiento del acné, que empecé un tratamiento con antibióticos, que no fue una decisión muy fácil de tomar, la verdad. Pero como que ya llegué a mi punto límite, en el que tengo que empezar a tomar esto, porque si no se podría haber vuelto complicado, porque ya es una infección. Y no quiero quedar con marca, y fue una decisión súper difícil, porque fue como súper conflictivo conmigo misma, como con mis valores y eso. Pero ya, la decisión ya está tomada, y empecé el tratamiento, y estoy en la búsqueda de encontrar algún lugar donde poder parar y pasar por todo el tratamiento. Tranquila, sin mucho estrés. Ah, y lo otro es que me di cuenta que en todo este viaje, que ya llevo más de un año y medio, nunca me he tomado el tiempo para realmente hacer nada. He estado siempre preocupada como de generar plata, de generar videos, y quiero darme un tiempo para absolutamente hacer nada. Porque yo soy de esas personas que se sienten culpables cuando no están como haciendo algo que les traiga una retribución. No solo económica, sino que como educativa, o sentir que estoy como ganando algo de la actividad que estoy haciendo. Así que, creo que sería un muy buen ejercicio para mí, hacer algo, o sea, tener un tiempo en el que no haga absolutamente nada. Creo que sería muy bueno. Bueno, ya, la siguiente pregunta dice, ¿qué me inspira a llevar este estilo de vida, de vivir viajando? Bueno, más que nada, la libertad, la libertad que tengo en el día a día, la posibilidad de ir creando yo las reglas del juego, que no tenga como nadie que me imponga, como el tener que estar en algún lado, alguna parte, el horario. Y además, como que soy una persona demasiado curiosa. Entonces, me encanta como ir descubriendo cosas nuevas, ir descubriendo cómo se hacen las cosas. Que el paisaje, o sea, que quizás como estoy haciendo lo mismo, porque sí tengo ciertas rutinas, pero como el paisaje y el contexto va cambiando. Y lo encuentro maravilloso y eso me inspira la verdad, la libertad. La libertad que tengo y que voy tomando decisiones, voy tomando decisiones puramente basadas en mis necesidades y que soy la única afectada por mis decisiones. Eso me encanta, me llama mucho. ¿Crees que para viajar como tú tienes que ser una persona mentalmente fuerte? Sí, creo que se requiere ser mentalmente fuerte para... Porque es súper fácil, como dije antes, como que yo me voy inventando las reglas del juego, es súper fácil que te den la regla. Entonces, ir acatando. Y igual entiendo que este estilo de vida no es para cualquier persona. Porque hay personas que se sienten cómodas y felices con las reglas dadas. Pero a mí me gusta ir como innovando, viendo esta libertad, explorando esta libertad, explorando mis límites, explorando como qué cosas estoy abiertas, qué cosas estoy cerradas. Y ir explorando mis miedos y irlo superando. Pero sí creo que se requiere ser mentalmente fuerte para eso porque van pasando cosas en el día a día que no te esperarías y que tienes que tener la capacidad mental para poderlas ir superando. Pero, dicho eso, el viaje es la instancia que te hace, que te va a hacer más fuerte cada vez, con cada nueva situación que tienes que ir superando, vas a ir siendo un poquito más fuerte. Y como yo no me conformo con decir, como, pucha, esto va a ser muy difícil, entonces prefiero quedarme en el confort de mi casa. Ay, thank you. Mi casa, mi roommate me trajo un smoothie, venga. Miren, me meten la mejor, me hice un smoothie. También hay distintos estilos de viaje, porque yo viajo improvisando y voy viendo cada día dónde me siento cómoda y dónde me quiero mover. Pero hay gente que también viaja como con todo planificado y eso está bien también. Y como, o planificado a media y que entre medio genera las instancias para la improvisación. Como que cada uno tiene que ir viendo. ¿Cómo perdiste el miedo a viajar sola o cómo fue que te atreviste? Yo siempre quería viajar sola, no sé. O sea, siempre he querido viajar. Y en realidad esto es como mi vida. Entonces, como que es difícil decirle a alguien que me acompañe 24-7 en mi vida, a menos que sea mi pareja. Y como la pareja por la que decía estar el resto de mi vida, pero la verdad es que yo necesitaba ser completamente libre. completamente libre. Soy un espíritu libre. Pero lo que decía antes, necesitaba ser la única afectada por mis decisiones. Porque si tengo a alguien al lado, siempre lo voy a considerar en la decisión. O sea, es parte del compañerismo que uno tiene con alguien. Pero necesitaba explorar todas estas posibilidades del mundo. Y obviamente que me dio miedo al empezar. Pero creo que una de las formas en las que podemos ir superando eso, esa ansiedad, es ir haciendo pequeños viajes sola antes. Aunque sea como dentro de tu misma ciudad, por así decirlo. Onda, ir al cine sola. Como hay mucha gente que jamás ha ido al cine sola. Yo sí he ido sola. O sea, no tiene nada de malo. Me fui a acampar una semana sola. Antes de este viaje. O sea, bastante antes. Y bueno, yo también me había ido de intercambio. Eso también fue como una gran aventura que quise hacer sola. Pero eso, si es que quieres, como súper... Si sientes que tienes demasiado miedo a viajar solo, una buena idea es ir empezando a hacer pequeñas cosas sola y ir descubriendo como la maravilla que hay en la no distracción. En el estar contigo, escuchar tus necesidades y ir satisfaciéndolas tú misma. Y la satisfacción que da el satisfacerla por ti misma. O sea, el darte cuenta que te falta algo y decir, a ver, ¿cómo supero esto? Preguntarte a ti misma. Y después hacerlo y decir como, oh, estoy súper satisfecha ahora y me las arreglé sola, me las higiené sola. Gratificante. Esa es la palabra. Es súper gratificante. ¿Alguna vez has pasado hambre o sed? Me gustó esta pregunta. El hecho de que yo sé que nunca voy a pasar hambre o sed o es muy raro que vaya a pasar hambre o sed me hace perderle el miedo a viajar o a la vida o al hecho de no tener plata. Porque tengo red de apoyo, tengo... En el mundo hay mucha gente que te va a ayudar siempre. Entonces yo estoy convencida de que es muy raro que yo vaya a pasar hambre o sed en mi vida. Entonces, ¿qué más necesito? Tuve una historia, eso sí, que quiero contar. Que estaba en Nepal y tuve miedo de no encontrar lugar para comer. Porque estaba en la mitad de la montaña y lo único que había para comer eran unas como momos que son como unas yosas, como unos dumplings de búfalo. Y es la única vez que... Desde que soy vegetosa, desde que dejé de comer carne, es la única vez que comí como voluntariamente carne. porque tuve miedo de pasar hambre y porque estaba andando en bicicleta entonces dije, si es que no ando en bicicleta, o sea, si es que no tengo energía, no voy a poder hacer esto. Y me comí como dos. No me gustaron nada, me la comí así como con muy mala energía y después encontré un lugar para comer y me sentí pésima y me arrepentí. Bueno, esa es mi historia con los momos de búfalo. ¿Cómo trabajas mientras viajas? Siempre me he considerado una persona como súper busquilla, como se llama, como le decimos en Chile. Voy buscando oportunidades, voy siempre, estoy como con los ojos abiertos. Entonces he encontrado como oportunidades para sacar fotos en tours, siempre estoy como ofreciendo mi servicio de saber hacer sitio web, por ejemplo, ahora estoy haciendo clases de yoga en un gimnasio porque haciendo un reemplazo a una profesora que se fue y así voy buscando, voy buscando. Bueno, el principio, la mayor, o sea, al principio del viaje por bastante tiempo ha sido un trabajo administrativo online, traducciones también. En verdad, es que eso, como que tengo varias habilidades en distintas áreas y voy buscando. Y ahora el tema también voy inventando mi proyecto. Entonces, está el tema de mis postales, que si no lo han visto, habría una tienda Etsy que se llama Chequemos el Mundo y voy a poner el link ahí abajo para que si quieren recibir una postal mía con mis fotos originales y un mensajito de inspiración de parte mía. Ahí pueden en Etsy ver las distintas opciones de fotos y la idea es que nos ayudemos mutuamente. Ustedes me escriban algo que quieran escuchar o algunas respuestas que quieran escuchar de mí y yo me voy a poner a meditar con mi velita y ver si es que les puedo ayudar de alguna manera e inspirarlos de alguna manera. Y la pregunta que tengo ahí como base es como ¿qué te limita? porque esos límites son la base de lo que necesitamos ir superando. O sea, el establecer, el darnos cuenta de qué nos limita es el primer paso para poder superarlo. ¿Cierto? Porque si estamos así como súper inconscientes y vamos avanzando nomás y yendo a la deriva es como complicado. es como ver en qué es como complicado ver en qué trabajar. ¿Cierto? Este pelo no me gusta. Ya. ¿Qué habilidades recomiendo desarrollar para ganar dinero? Estoy convencida de que tienes que hacer lo que te apasiona y el dinero va a llegar solo. Y sé que suena muy hippito pero es verdad. O sea, es que si estás haciendo algo como por obligación solo por el hecho de ganar dinero entonces como que nunca te va a llenar y siempre va a ser frustrante y le vas a poner una energía como negativa a eso y va a ser más difícil generar dinero. Entonces si estás como como eso, como solo gozando tu trabajo entonces el dinero te aseguro que vas a empezar a llegar solo. pero algunas ideas que de otros viajeros que he conocido en mi ruta artesanía, pintura, pintar murales, fotografía, hacer sitios web. Mucha gente necesita un sitio web así como trabajo de redes sociales. Eso, estoy convencida de que tienes que seguir tus pasiones y que el dinero se va a ir arreglando solo y he conocido viajeros con miles de habilidades distintas y que se las ingenian para viajar y he conocido gente que hace coding, IT en el computador y viaja, médicos que viajan con médicos sin frontera y ese tipo de cosas, profesores de yoga, profesores de Muay Thai, Muchísimas, o sea, piensen, yo hacía trabajo administrativo también al principio por internet, o sea, hay opciones y no tengan miedo de que esas opciones no lleguen y empiecen a buscarlas, sé creativo, sé creativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!